1995 1995, cristalizando sueños y con el ideal de formar una gran compañía, se integra con el nombre, Taller de Danza Contemporánea. 1996, trabaja como grupo experimental de coreografía con un proyecto de desarrollo artístico, gracias a la beca que le otorga el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Jalisco a su fundadora Olivia Díaz. En 1997, participa en el 18º Premio Imba UAM y 4º Concurso Continental de Danza Contemporánea, efectuado en la Ciudad de México, Distrito Federal, con la coreografía Impresión Anterior de Olivia Díaz, recibiendo buenas críticas y comentarios por parte del público y personalidades de la danza. A partir de 1999, cambia a su nombre actual, Creatomóvilis. El inicio marcó una trayectoria de búsqueda en donde lo más importante era el sincero intento de la comunicación. Se vivió en cada uno de los montajes un momento único, en donde cada bailarín se centró en la diversidad temática, teniendo como objetivo difundir la danza contemporánea, plasmando a través del movimiento dancístico una comunicación hacia el público en general, con sus diversos estilos y temas. A lo largo de su carrera, han realizado 66 montajes coreográficos y un programa completo para la comunidad infantil. El inicio... El frío y el verano, los marcanos. Lejos de aquí, cerca del mar, en la famosa Huasteca. Actuación, desarrollo coreográfico, apreciación musical. Lenguaje teatral, ballet clásico, lucha libre, danza acrobática, método de Mosh Feldenkrais, coreografía, chikung de la grulla volando de China, técnica mixta, capoeira, técnica release. Profesionalizar el trabajo del grupo, así como tener la posibilidad de que diferentes coreógrafos de reconocido prestigio, realicen montajes creativos, para participar en festivales importantes en diferentes estados de la república. ¡Gracias! 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 Originaria de Guadalajara, Jalisco. Con estudios en el Seminario del Ballet Nacional de México, Instituto Nacional de Bellas Artes. Como ejecutante de danza contemporánea con la técnica de Martha Graham. En 1975, ingresa a la Escuela de Danza Moderna de la señora Amalia Hernández, entrenándose con la técnica Nicoláis con Lynn Levine. Bailarina y maestra del American Dance Director de Alvin Nicoláis, Rosa Olivia Díaz Cervantes. Como bailarina, tuve grandes satisfacciones. Verme, sentirme en ese escenario, ese espacio mágico, en donde podía interpretar de una manera que yo no me conocía. Comunicar al público, a veces sentirme asustada y pensar, ¿qué estoy haciendo aquí? Demasiados nervios. Pero que en el momento de abrirse el telón, me transformaba. Y tenía la oportunidad de tener seguridad, de dar lo mejor de mí. Y lo más grandioso es al final el aplauso. Recibí ese premio. Pero volvería a ser, si volviera a vivir, decidiría volver a ser bailarina, a ser maestra, a ser coreógrafa. En agosto de 1976, es becada por la señora Amalia Hernández para tomar un curso de técnica Nicoláis en la ciudad de New York, USA. Formó parte del grupo Espejos de la Ciudad de México, con el grupo Olín Danza Contemporánea, y participó en diferentes presentaciones. Y de 1980 a 1987, formó parte del Centro de Investigación Coreográfica del Instituto Nacional de Bellas Artes, en donde se realizó como ejecutante, entrenándose con las técnicas clásica Graham y Limón. Asimismo, fue maestra de técnica Graham e incursionó en el área coreográfica. Pues realmente lo que me podía inspirar para hacer una coreografía, era como una luz que me llegaba. Me venía la idea precisa de lo que quería comunicar, y en cada montaje era como un catarsis. Mi interior se desbordaba para desarrollarme, que era a través de la musa. De otra manera no podía hacer. Si a mí me pedían un tema específico, me costaba trabajo. Así no podía trabajar. Tenía que nacer de mi interior y desarrollarme, para mejorar como persona. Tomó curso de Nicolás con Alvin Nicolás. Murray Lewis, Phyllis Lamut y Lynn Levine. De Graham con Takako Asakawa. David Hatch Walker, Kazuko Irabarashi y Tim Wingard. De Limón con Danny Lewis, James Carriton y Clifford Sherman. En 1988, inicia la preparación. de ejecutantes en el Instituto Cultural Cabañas de Jalisco. Informa el taller de danza contemporánea de la Dirección de Extensión Universitaria de la Universidad de Guadalajara. Hasta enero de 1992. En 1995, inicia su labor como maestra de danza contemporánea en el Ayuntamiento de Guadalajara. Gracias a la invitación realizada por el Dr. René Arceruelas, quien dirigía el ballet folclórico de la ciudad de Guadalajara y el Instituto de Danza y Música Mexicana. Como directora del grupo Creatomóvilis, ha marcado en mí huella, pues aunque han pasado dos años y en esa diversidad de gente talentosa con el que pude, en donde se iban canalizando las necesidades, sin embargo para mí ha sido grandioso poder estar al frente para descubrir a tanta gente tan maravillosa. Y que muchas veces ellos mismos no se han dado cuenta de lo que son, de lo que tienen, de lo que pueden hacer. Cada experiencia fue diferente, sin embargo me siento halagada de seguir hasta este momento dirigiendo a tantas personitas que espero en algún momento puedan realizar sus sueños y puedan seguir adelante con una luz tan grande que verdaderamente nos haga artistas de la danza. ¡Gracias por ver el video! Ha sido importante que todo el trabajo que se ha realizado aquí en el grupo se ha considerado el desarrollo también creativo dentro de los mismos integrantes así como también la oportunidad a gente invitada que tiene como la misma visión de lo que ha sido Creatomóvilis coreógrafos que han propuesto los temas diversos y toda la gente que ha pasado aquí, que ha hecho sus exploraciones, pues ha sido con este cometido sin impedir para nada el que escojan dando esa oportunidad a lo que ha sido Creatomóvilis. ¡Gracias! 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 Es importante que cada bailarín entienda que aunque no es fácil, no se debe ver de manera trágica las cosas. Están vivos. Están vivos. Están vivos. Deben dar lo mejor en cada momento. Es energía, la tristeza, el coraje, todo lo que se presente es para sacarlo. Hay que desarrollarse convencidos de lo que están haciendo. Si no, nada va a servir. Si no, creen. En una clase, el mismo movimiento que están generando a través del sentimiento, no va a funcionar. Porque en esta misma clase se están preparando como artistas. En el escenario se va a ver todo el trabajo que hay detrás. Lo más importante es sentirse felices. Si ustedes no son felices, en todo lo que estén haciendo, no va a funcionar. Lo más importante es tener los logros porque ustedes así lo desean. Y nada ni nadie puede permitir, ustedes no pueden permitir que derroben ese sueño. Hay que seguir adelante.